Paseando por la calle Llega poco a poco de segunda B Y desde acá a primera división A primera, oé A primera, oé A primera, oé A primera, oé Es un sentimiento o es una ilusión Es la realidad y el nasty, ahí está Es un sentimiento o es una ilusión Es la realidad y el nasty, ahí está A primera, oé A primera, oé A primera, oé A primera, oé Y su aficioné De primera, oé 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 De segunda, oé Gracias.